Música Estamos de vuelta de este segundo corte publicitario en esta edición número 8 de La Tertulia en Canal 10 Televisión TDT para el Norte y el Sur de la Isla, canales 30 y 38 también a través de internet y en nuestras redes sociales y todas esas cosas. Saben ustedes que acabamos siempre este programa con un espacio dedicado a la entrevista de actualidad un tiempo un poco más pausado, más calmado que en La Tertulia dedicamos este tiempo siempre a los motivos sociales pero en esta ocasión también debemos dedicársela a los motivos políticos Esta semana, estos días, perdón, estas semanas atrás veíamos una publicación de los compañeros del Diario de Avisos realizaban una entrevista a la actual consejera de Acción Social del Cabildo Insular, Marian Franquet, del Partido Socialista y soltaba algunas perlas que a nosotros nos han dejado un poco así como estupefactos Para valorar esta entrevista de Marian Franquet tenemos con nosotras a nuestra con tertulia habitual Cori Llanes, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenida de nuevo Bueno, pues muchas gracias La verdad que después de compartir la tertulia tener esta oportunidad es un tiempo que me regalas que te lo agradezco el poder seguir analizando temas de actualidad y poder comentar ese tipo de cuestiones Sí, sí, algunas perlitas Bueno, a nosotros así a priori nos llama la atención algunas críticas que hemos leído algunas perlitas porque pues Marian Franquet es consejera por el Partido Socialista y el Partido Socialista en la legislatura anterior cogobernaba con coalición canaria en el Cabildo Insular grupo al que ahora vierte algunas críticas De todas maneras, Cori, yo te agradezco inmensamente que tú decidas enfrentarte a nuestro cuestionario y hablar calmadamente con nosotros sobre esto Bueno, la gran perla es los servicios sociales del Cabildo están sin contratos Coalición Canaria se dedicó a repartir dinero de forma directa Esto es un entrecomillado de Marian Franquet Cori Llanes, ¿qué decimos ante esto? Bueno, mira, vamos a ver Yo intento respirar Contar a la 10 Porque la verdad es que cuando tú lees ese titular realmente escandalizas a las personas porque dices, oye, ¿qué pasa? Yo entiendo Vaya usted donde tenga que ir, no lo diga en un medio es lo que uno al final piensa Está claro, ¿no? Porque al final te dices, vamos a ver Yo puedo entender que llevar los servicios sociales es muy complicado Nunca va a haber dinero para resolver toda la situación y todos los problemas que te genera un área como servicios sociales Yo tuve la suerte de ser consejera de acción social en los dos últimos años Que bueno, pues sustituí a una gran consejera que fue Cristina Valido Luego también estaba también en la gestión Juana María Rey ¿Y por qué las nombro también a ella? Porque insisto que éramos un gran equipo ¿Vale? Llevando, y somos un gran equipo, ¿no? Llevando los servicios sociales Y yo puedo entender que María Franqué lleve relativamente poco, ¿no? Yo puedo entenderle que su, no sé, pues por su atrevimiento, ¿no? A decir ese tipo de cosas y que no es fácil llevar los servicios sociales Pero claro, decir que los servicios sociales estaban sin contrato Para mí creo que es de mucha, pues no sé, ¿no? De pasar una línea importante Primero, por la cantidad de trabajadores que tiene el IAS Por la cantidad de trabajadores que tienen los servicios sociales Esos profesionales que, hombre, que hacen y desarrollan los contratos y todo este tipo de cuestiones Lo cierto es, es verdad, que los servicios sufren un colapso Ahí tengo que decir que es verdad ¿Por qué sufren un colapso? Se viene sufriendo desde hace muchos años que muchos profesionales se van jubilando y no tenemos la posibilidad de incorporar en persona De reponer esa plaza Claro, porque tenemos una ley de racionalización de la administración pública que te limita el capítulo número uno que es el tema... El de personal Exactamente, ¿no? Pero bueno, con todo esto y con la jubilación sí que se ha producido un colapso Pero había una planificación y detrás hay unos técnicos que lo avalan Claro, dice Marían Franquet que no hay... Se queja de la falta de planificación en varios asuntos Claro, pero es que además lo que más me llama a mí la atención de todo esto es que yo no sé si Marían Franquet sabe que el consejero de Acción Social del Cabildo de Tenerife no era nada más y nada menos antes que este equipo que te he nombrado era Aurelio Abreu que si yo no me entro una amnesia es del Partido Socialista y que además el presidente... No, no estás amnésica, Cori Y luego el presidente del IA es Miguel Ángel Pérez que es actualmente viceconsejero de Planificación que además cuando nosotros hicimos el pacto ellos asumieron los asuntos sociales y hay que reconocerles a Aurelio Abreu y a Miguel Ángel que ellos plantearan hacer el anillo de políticas sociales que era trabajar, bueno, pues al fin y al cabo con las asociaciones, la autonomía, ¿no? Era como... Estamos trabajando los servicios sociales tanto de la dependencia, las residencias y demás y el anillo de políticas insulares que así lo llamaron en su momento es verdad que nosotros luego en la reedición del pacto y cogimos nosotros otra vez los servicios sociales ampliamos en eso trabajándolo quizás de otra manera más de codo a codo con las entidades pero fíjate que cuando se pone en marcha ese proyecto ese proyecto de las subvenciones que se plantean de nominativas y ojo que ahí a lo mejor podríamos valorar cómo se plantearon ese tipo de cuestiones entonces yo de verdad que francamente creo que los ciudadanos de Tenerife no se merecen ese tipo de cuestiones porque mira... ¿Está Marían entonces dándole un viaje a su propio partido? Totalmente porque es que además o sea y no solo que directamente directamente porque habla de Elías sin contratos y sin cosas y todo mal planificado y servicios y demás Sí, dice que Elías está colapsado y por la falta de previsión Claro y yo creo que pone por un lado en entredicho también a los profesionales que trabajan allí al que quiero desde aquí mandarle mi agradecimiento porque se dejan la piel porque no es fácil y eso sí lo he dicho en varias ocasiones y lo diré siempre pero por otro lado a la gestión directa de su compañero y a la gestión indirecta en un pacto de gobierno porque al final cuando tú estás en el gobierno y estás en el consejo de gobierno y en este caso la que era presidenta de Elías que era Juana María Reyes llevaba los puntos al consejo de gobierno allí todo el mundo está de acuerdo entonces dicho esto yo quiero pues mandar ese mensaje de tranquilidad porque ni 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 es que se venga todo abajo ni está sin contrato es verdad que hay una gestión que hay un colapso la burocracia encima de eso le añade todas las cuestiones burocráticas pero yo creo que y además hay resultados que lo dicen ¿no? que que los servicios sociales del cabildo son muy muy eficaces o sea son muy valorados son eficaces y podríamos serlo más por supuesto pero siempre se puede ser más ojalá todos los políticos que lleven los servicios sociales puedan decir puedo hacer más porque eso significa meter más inversión y garantizar una calidad de vida que es lo que el objetivo final que tienes que tener cuando llevas los servicios sociales claro y además teniendo en cuenta aquí que hay una cuestión de competencias también ¿verdad? que los servicios sociales no son directamente del cabildo tampoco ¿no? ahí tienen mucho que decir los ayuntamientos y entonces el cabildo como entidad supramunicipal tiene que aglutinar ¿no? ese es el papel ¿entendemos? por ejemplo hablaba de los inmigrantes sí de los menores no acompañados que se muestra preocupada Marían Franquet ante la falta de previsión según ella de la llegada de menores no acompañados a la isla que ella cree que está en aumento y que estamos colapsados con esto por supuesto que es una preocupación pero desde luego y además viene dado por distintos momentos está claro que en situaciones más complejas de guerras de toda la situación en esos países o distintas situaciones en general aumenta la llegada de la inmigración la llegada de esos cayucos pero luego después resulta que habla de la falta de previsión del gobierno anterior pero vamos a ver y su partido es el que gobierna a nivel estado entonces yo creo que este tipo de cosas por eso digo que yo le puedo entender que sea nueva en este tema ¿no? pero yo ahora nosotros vamos a ver los presupuestos cuando lo presenten porque vamos a ver ya Pedro Martín decía ayer que los presupuestos no iban a estar del todo no recuerdo ahora exactamente la palabra que usó pero algo así no como él quisiera no como que no iban a estar entonces claro yo quiero saber si eso que hablan se iban a contemplar porque las políticas de inmigración dependen del estado estamos hablando de muchas cuestiones que no solo son el tema de Cabildo insisto que los profesionales vamos es que de verdad el haber compartido con esos profesionales que de previsión de buscar cosas de buscar de propuestas de buscar esos análisis yo reconozco y comprendo su preocupación la preocupación es nuestra y yo creo que de cualquier persona también porque es una cuestión de dignidad y de derechos humanos pero que digan las cosas bien o sea que digan las cosas que no pasa nada por decir oye esto está así pero no me digas que es que por falta de previsión por falta de tal cuando tienes que tener en cuenta las competencias y también todo el trabajo que había detrás algo que nos llama a nosotros mucho la atención también es que la actual consejera de acción social dice que la red de violencia de género los pisos de acogida las oficinas municipales están también sin contrato aquí bueno yo no sé cómo estaba todo mezclado pero nuestra ex contertulia Estefanía Castro era la consejera delegada de igualdad en el gobierno anterior y con competencias en materia de violencia de género también y todo esto que esto que es una mezcla aquí es un totus revolutum esto cómo lo explicamos Cori es que es que ¿sabes qué pasa? que muchas veces no tiene hasta ni sentido en tantas cosas de lo que se dice y se dice por decir ¿no? la violencia machista en el cabildo de Tenerife se trata lo que es la intervención de casos a través de el IAS que tiene una directora que además tiene un equipo de trabajo especializado en este asunto exactamente y luego todo lo que es la parte de la prevención la sensibilización por la parte del área de igualdad que es la que firma los convenios con el IISI con el Instituto Canario de Igualdad vamos a ver ella yo ahora la verdad es que en estos últimos meses desconozco si a lo mejor faltaba alguna firma de algún contrato último en alguna cuestión pero insisto en años anteriores los contratos todo ese tipo de cuestiones son niveles técnicos y yo la verdad es que veo una imprudencia meterse en ese terreno pero aún así vuelvo a insistir esto es la pescadilla que se muerde la cola sin la prevención sin todo este tema hay más casos de violencia y por supuesto que hay que meter más recursos pero tú además dices estaban sin contratos y esa declaración que además no es cierta nos está diciendo yo espero de una consejera que es lo que espero de ella que me diga y mira hemos reajustado y vamos a meter más inversión vamos a meter más cuestiones que claro que hacen falta aquí hay un problema y esta es la solución que yo le tiendo la mano pero aquí estamos viendo solo un señalamiento claro es hacer es como hacer yo quiero que gobierne oponerse a sí misma y realmente ya está vale bien ya estás gobernando ahora tienes la posibilidad de hacer cosas y estoy esperando los próximos presupuestos y en este caso pues también mi compañera Juana María Reyes que bueno que vamos a ver esas líneas porque yo entiendo que en estos meses puedas decir es que me he encontrado esto me he encontrado esto cosas que que no son buenas el decirlas para Tenerife que no son buenas para el tema técnico insisto en esto pero que vas a que consigues con esto meternos la llaga en que sentido a ver yo creo que aquí hay muchas claves que bueno nosotros las señalamos para que ustedes entiendan no es solo quien lo dice no es solo que dice no es solo donde lo dice vale que esto también que esto también aquí hay muchas hay muchas claves es que son viajes gratuitos a cuenta de que no lo entendemos y son viajes gratuitos que a lo mejor se pueden dar la vuelta y otra cuestión que se deduce de todo esto y que uno puede pensar como ciudadano como espectador de todo esto es oiga si usted cree que está todo tan mal acuda donde tenga que acudir pero para que nos alarma claro y luego hay otra es una cuestión que viene dándose no solo con el tema de los servicios sociales se está dando en el cabildo constantemente porque claro tiene que ser difícil decir quiero gobernar porque todo está mal cuando tu socio cuando parte de tu ADN ha estado allí durante ha estado gobernando mal entonces entonces yo creo que es mucho más honesto decir oye en este tema esto ha sido de esta manera y claro y ahora nosotros lo vamos a hacer de otra manera por ejemplo porque al final son otras personas o lo que sea pero claro esto quizás soy muy ilusa a la hora de pensarlo desde luego que si este va a ser el juego político nos va a encontrar porque para nosotros las personas es lo primero nosotros podemos tener nuestros fallos podemos tenemos nuestro nuestro reconocimiento también por parte de otras entidades pero también nuestro no ni todos están blancos ni todos están negros pero sí que es cierto que para nosotros lo primero son las personas y ahí vamos a estar para seguir que los proyectos que teníamos puedan seguir porque fíjate una cosa también la mayoría de nuestros proyectos se se planteaban desde el consenso y la participación con las entidades por ejemplo tenemos el plan de discapacidad recuerdo que se hablaba de transversalidad en todo el gobierno anterior en el cabildo de tenerife desde el peso y desde coalición canaria transversalidad en todos los asuntos efectivamente había agendas como el marco estratégico tenerife violeta el tenerife 2030 cosas que aglutinaban y que eran transversales por lo menos incluso hasta la hora de crearlas que es el plan de discapacidad eso lo hemos hecho con las entidades con los consejos y demás otra cosa muy distinta es que tú me digas ahora bueno y ahora ¿cómo lo has aplicado? oye pues nos falta dinero no nos falta dinero pudimos haber hecho un centro en un lado un centro en el otro eso eso se debate pero que el consenso que nosotros quisimos en la mayoría de los temas era fundamental para nosotros entonces ya no solo es eso sino que vas también en contra de las cuestiones que se hacen desde la ciudadanía una encina ¿no? que también ha salido y a mí eso me ha enfadado mucho me ha enfadado mucho una cuestión muy concreta que me digan a mí que los mayores eso me enfada porque es como los mayores tienen su propio criterio y me dicen a mí que por mirar los de la plataforma en defensa de las pensiones por ejemplo por ejemplo que me digan a mí que dice oye es que llevarlos a un sitio es como manipularlos y demás y a mí me parece eso que no es tener ni idea de las políticas de envejecimiento activo ¿no? porque en realidad cuando una persona mayor está en su casa y se arregla para salir ir a bailar que ella habla de lo lúdico pero es que resulta que ese acto el hecho de salir conlleva tantas cosas detrás el relacionarse con las personas el vestirse sentirse trabajar la autoestima entonces al final todo es un conjunto y ella en el pleno en la última emoción que nosotros presentamos en relación a este tema decíamos oye vamos a potenciar el programa Encina sobre todo porque cuando ha llegado hay nueve trabajadores que no se le ha renovado el contrato entonces al final los mayores presentando iniciativas y reclamación o sea firmas y demás y no porque ellos se basan en que ellos van a cambiar en la Encina yo estaremos vigilantes de todas estas cuestiones pero desde luego que no se puede bajar la calidad en todo caso si has entrado al gobierno entras para seguir mejorando y por supuesto seguimos en la mano tendida hemos pedido en la comisión plenaria anterior una comparecencia para que nos dijera cuál va a ser la gestión de ella eso lo hicimos de eso no sale nada porque ¿qué pasa? que una la respuesta ¿cuál ha sido la entrevista? no hay muchas en esa comparecencia prácticamente hablaba de todo lo que nosotros hemos hecho lo que nosotros hemos proyectado entonces yo puedo entender este tipo de cuestiones evidentemente no las comparto pero aún así ponemos a las personas por encima de todo muy bien Cori nos estamos quedando sin tiempo pero yo no quiero que dejemos de hablar de algo importante y hacer un apunte yo trabajé muchos años en una emisora pública de radio en el municipio del Rosario y recuerdo ir cada verano municipio gobernado históricamente por los socialistas que bueno el alcalde acabó como acabó pero recuerdo todos los veranos ir a cubrir el programa de mayores en la playa vale que se iban a las Teresitas y hacían ejercicio y eso les daba una vida a los mayores del municipio el rosario tremenda o sea que aquí no podemos hacer demagogia con esto efectivamente porque al final el mayor te dice he trabajado todo el tiempo para ahora estar bien pues disfrutando de la vida pasa que el disfrutar de la vida depende como lo quieras ver y el mayor sabe perfectamente lo que quiere y vamos y eso te lo garantizo y es presuponer presuponer idiotez en los votantes me enfada mucho que pasa que las personas no tenemos criterio propio o que pasa que el pueblo es burro y no sabe pensar o como es esto yo sé que nos estamos quedando sin tiempo pero resulta que la blue trade vale ahí se gasta un montón de dinero en un día por ejemplo pero ahí no se dice nada que pasa que porque son personas no son personas mayores ellos si discriminan y que pasa que los otros en un día por una actividad los manipulamos pues al final es demagogia y en eso no vale la pena por lo menos para nosotros estás perdiendo tiempo dejar caer el mensaje de las paellas y todo eso y de la mortadela y estas cosas que tú dices bueno pues bueno pero eso se lo podemos aplicar a todos y eso se lo decimos nosotros como contrapoder vale bueno Cori antes de irnos me ha encantado este ratito aquí contigo pero yo quiero que me hables de la isla amiga de la infancia esto que es bueno yo creo que eso es un vamos es un proyectazo así dicho de esta manera tiene que ver con la distinción que te da UNICEF vale por el trabajo realizado durante tantos años con la infancia de hecho el 20 de noviembre es el día universal de los derechos del niño y niña y bueno pues justo hace un año al cabildo insular de Tenerife UNICEF le reconoció con esta distinción ciudad amiga de la infancia y hasta el momento solo la tiene los reales la laguna y Santa Cruz de Tenerife y por ende también luego el cabildo cuyo planteamiento que bueno me imagino que en este caso la consejera actual tiene además porque a nosotros nos dieron esa distinción y ahora durante todo este tiempo es la evaluación de esos proyectos nosotros teníamos proyectos como amiguitos y amiguitas en el que los niños pues toman voz hacen propuestas teníamos el proyecto de los derechos de los niños un proyecto de alías también interesante el Tenerife 2030 que además aglutinaba todo un proyecto en el tema infantil y bueno yo creo que eso es un reconocimiento pero no es un aplauso de si lo has hecho bien sino este doy este reconocimiento para que para que lo hagas mejor tenga este tipo de cuestiones nosotros en la última acción que dejamos pendiente de sacar si no ya se por la moción de censura era la de desarrollar el primer pleno infantil de la isla de Tenerife y porque tiene que ver muchísimo la isla amiga de la infancia en el que los niños tengan voz en la participación y bueno yo creo que eso vale la pena que todos los municipios de la isla se sumen porque si hemos hablado de las personas que vamos a decir de los derechos y de los niños y las niñas de nuestra tierra que es el futuro que son nuestros nuestros futuros sí cierto cierto algo importante interesante que a nosotros nos gusta mucho además sabemos que la experiencia en los reales ha sido increíble buenísima los niños en el municipio de los reales proponen cosas cuestiones políticas y soluciones a problemas de hecho ellos van un paso porque ya a ellos le han dado la excelencia con la experiencia que han tenido en estos últimos años lo que tú dices yo creo que es fundamental y que ojalá pudiera afianzarse más este tipo de programas estás en el lugar un día un día si antes decíamos que en la tertulia el tema de la navidad y estamos hablando tal pero un día podrías traer a los niños a los niños para hacer la tertulia cierto con todos esos derechos de imagen y todas estas cosas pero podría ser muy interesante te iba a decir que estás en el sitio correcto porque sigues teniendo presencia esta vez en la oposición en el cabildo insular de Tenerife y esto suponemos nosotros que de alguna manera es garantía para que tú puedas hacer seguimiento de todo esto y de si se sigue llevando a cabo o no porque esta es una cuestión que no es partidista es una cuestión como decíamos transversal suponemos que estarás con el hoja ahí puesto todo el tiempo te facilita la información bueno yo creo que el cabildo de Tenerife es una administración que cuando estábamos nosotros gobernando es una administración que facilita bastante lo que es la información transparente sí y bueno y si hablamos de transparencia que también llevaba yo yo llevaba precisamente el tema de transparencia está a punto de caer la nota de la evaluación de los cabildos en el que anteriormente había sido bastante buena y bueno dicho esto la información fluye bastante otra cosa es la disposición en este sentido pero bueno nosotros nuestra posición en estos temas será siempre de construcción siempre será constructiva y no polarizante no por supuesto que no porque estemos gobernando o estemos o estando ahora en este papel creo que tenemos que tener esa altura de mira ¿no? por la isla por el archipiélago y por el país Corillanes de Coalición Canaria ha sido un placer inmenso tenerte hoy en otro en otro papel aquí sentada conmigo hablando de cositas que yo creo que son interesantes y algunas perlitas has soltado tú también ¿eh? nosotros encantados ese es nuestro trabajo bueno yo creo que las cosas hay que decirlas bien y hay que tener un respeto también ¿sabes? entonces bueno pues ese será nuestro papel y estaremos allí para seguir siempre aportando por esta isla muy bien Corillanes muchas gracias nosotros lo dejamos aquí hemos agotado ya hasta hora y media de televisión local que cada jueves a partir de las 9 de la noche realizamos en Canal 10 Televisión para todos ustedes en el norte y en el sur de la isla no se sabe si en el área metropolitana yo soy bueno a ver si el universo nos escucha ¿no? bueno lo dicho lo dejamos aquí muchísimas gracias a mi equipo técnico deben de escuchar Radio Xanadú Tenerife en la TDT para el norte y el sur es nuestra radio hermana y también en el 103.6 de frecuencia modulada para el sur de la isla vayan por Xanadú el centro hípico y de ocio si quieren tener un acercamiento al mundo de la hípica o simplemente si quieren comer que hay dos restaurantes estupendos uno de carne otro de pescado se hacen espectáculos y además nuestra división de espectáculos que organiza conciertos muy chachis ya les iremos contando poco a poco el último fue el de Nicky Jam que ya ven ustedes que pedazo de exitazo así que este grupo empresarial hace cosas muy chachis como decimos cada semana bueno nosotros volvemos nos vemos aquí el próximo jueves sean felices y gracias por atendernos a todos chau